estamos acá miren lo que es la milpa miren estábamos viendo que miren que gilotera ya tienen qué belleza y pues ya tenemos un maquillado y vean miren esta hermosura de ayote nosotros le llamamos ayote carimba miren la tiernito como le gustaría prepararlo no sé mi gente le dicen se los mandamos dejen sus comentarios regalen los tulay y que viva el campo mi gente